No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejar de ti Todo el me persigue, donde quiera que yo todo el me persigue Por más que yo trato, por más que yo intento, no me escapa de él No siento tantas cosas que suelen darme de ti Y es que en mi cama voy a ti, a tu perfume de miel de ti Ciento los ojos y quiero sentir en ti, a tu perfume de miel de ti Saca entonces yo también ponía debas Solo me puedes convencer realmente Que en mi cama me vas a amar, hasta que ya no me satisfecho Y lo damos tu procedure no Ay pa' mí, por qué me sucede, pa' mí Todo mi ser que daña, mi color de mi actividad Me sería, me sería, me sería, me sería, me sería No, 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 no No, 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 no Encidame al papi, por qué me sucede, pa' mí Todo mi ser que daña, mi estirio en la risk